El tema de cooperativa que sale de la Comisión de Asuntos Legales es la propuesta que presentó el concejal Cáceres en la cual se deroga la metodología de equilibrio de costo que era la estructura de costo que se venía manejando hasta este momento. Ahora se va a proponer un sistema comparativo con empresas que son de eficiencia donde hay determinados indicadores de aquí en más. Se deroga también los contratos de concesión y se pone como una idea de contrato transitorio hasta tanto se hagan los pliegos del contrato de concesión de la cooperativa con estos parámetros. Hay una proyección de una estimación de la factura de un 140% que eso se traduce en dos tramos que eso va incluido en el VAT que es en dos tramos de 50 y 50 y en la factura del vecino mediano va a ser alrededor de un 23 a 30%. Lo que nosotros igualmente dentro de la nueva ordenanza establece esas líneas y los niveles que planteamos como anexo para los cuadros tarifarios. Así que están hechos también en base a la consulta del ONRECESO así que no es lo que ha dicho en este caso el interventor no sé cuál es, yo no lo leí en ese sentido. Se elimina lo que anteriormente como que no ha funcionado, no ha dado resultado fue a partir de una circunstancia determinada, a partir del año 2009 y bueno, esto hace posible pensar desde otro lugar y pensar de aquí en más teniendo en cuenta el plan que va a presentar la intervención a futuro de normalización de la cooperativa. Así que creo que se dan todas las condiciones como también hay otros proyectos andando que se pueden llegar a presentar con respecto a la cooperativa.